Si yo me quedo aquí, sé que seré una carga para ti Así que me iré, pero sé que pensaré cada instante en ti Y yo, siempre te amaré, siempre te querré Tú, tan solo tú Dios mío, cuida mi paso, tú sabes que yo soy un caso Y si camino sin ti, te aseguraste un fracaso Yo sé que tú me escuchas cuando mi oración es alta A nadie le son mal, pero alejalo amigo paso Diosito cuídame, de mal aléjame Que no quiero pecar, que no quiero caer Que el ghetto está caliente y la calle está cruel Te matan en la esquina y te firman con usted Por eso que contigo, Señor, me quedaré Las cosas de la calle, las abandonaré Porque tú no me vayas, mi vida cambiaré Y ahora y por siempre contigo estaré Y yo, siempre te amaré Contigo por siempre te querré Y yo, siempre te querré Y yo, siempre te querré Mucha gente me ha fallado Y tú nunca me fallaste Te pedí que me cuidaras de mi enemigo Y todos mis amigos desaparecieron Dios mío, te quiero Gracias, Señor Mi respeto a Kelvin Ray DJ Bob Bigamo DJ Coco Caridad Ya tú sabes la realidad Calé Unión masiva Unión masiva Dios me lo bendiga Puedo estar aquí Esto va a salir Delvia Una vaina delvia me perdí Pero Dios me encontró Gracias, Señor